¿Por qué tiene que haber un equilibrio? El equilibrio es que tú saques de tu vida a todo a las personas que no suman más que abusos, aprovechamiento, oportunismo, narcisismo, vulneración de tus límites, de tu derecho a ser tú mismo, de tu dignidad. Todas, y digo todas aquellas personas que no cumplan estos requisitos, deben desaparecer de tu vida. No suman, no añaden nada. Pregúntate por qué demonios tienes que tener relación con personas que abusan sistemáticamente de ti una vez que les has advertido que lo dejen de hacer, que no va bien, que no te ayuda, que te hace sufrir y a pesar de todo siguen demencialmente empeñados en vulnerar tus límites, tu dignidad, tu bienestar, tu derecho a la felicidad. Incluso diría en el extremo, tu derecho a ser tú mismo. ¿Por qué para tener relación con esas personas tienes que dejar de ser tú mismo? ¿En nombre de qué? ¿Qué justificación ética o moral te vas a dar a ti mismo para, como forma de mantener relación con esas personas, tener que traicionarte una y otra vez a ti mismo? ¿Qué es lo que te dirás al final de tus días cuando te examinen de esa asignatura? Del amor racional a ti mismo de la que todos nos vamos a tener que examinar y tendremos que sacar una buena nota para no tener que repetir el examen, ¿verdad? ¿Qué justificación te vas a dar ante ti mismo o ante Dios si eres creyente o ante el universo? Eso, me da igual. ¿Para justificar que hayas permitido que en tu vida sigan apareciendo personas que una y otra vez vulneren tu derecho a ser tú mismo? Explícamelo. No hay ninguna justificación. El objetivo en la vida no es obtener un equilibrio entre personas que respeten tu dignidad, tu derecho a equivocarte, tu derecho a ser tú mismo y las personas que no la respeten. No es ese equilibrio un equilibrio. Ese es un equilibrio demencial. Un equilibrio victimario. Un equilibrio loco, insano, que no debes buscar alcanzar. El único equilibrio es estar en el centro de tu ser y ponerte a salvo de las personas que no respeten la dignidad y los límites que les pone ese niño interior al que proteges y por tanto que no te pesen, que no te duelan prendas, que no te pese cuando tengas que tomar decisiones si aparentemente dolorosas para dejar de ser un pagafantas o un alma mater y dejar de estar cambiando cromos todo el tiempo para justificar tu presencia en este mundo para intentar justificar un hueco bajo el sol. Todas las miserias tienes que abrazarlas. ¿Por qué? No porque son bonitas, no porque son positivas, no porque te llevan a buenas cosas, no porque te dan alegría, no porque te atraen las mejores consecuencias en tu vida, sino porque son las tuyas, porque es tu único patrimonio, porque si lo miras un poquito más de cerca y un día Adriana lo descubrirás, si haces un poquito de introspección, si eres fiel al análisis interior cada día, a ese silencio interior que yo recomiendo hagáis cada noche antes de iros a la cama como una medida de higiene, quedarte frente a tu verdad, a tu realidad, a lo que eres y ver desfilar como desfilan las nubes en el cielo una detrás de otra todas esas dolorosas manifestaciones de tu carácter limitado como ser humano, lo que podríamos llamar tus miserias, tus errores, tus zonas erróneas, tus defectos, tus limitaciones y en lugar de mirar a otro lado, en lugar de abandonar a tu niña interior, en lugar de escupir encima de ese pobre ser humano limitado, lleno de defectos y de pobrezas, abrazarlo con ternura, con compasión, con la actitud que uno tiene frente a un hijo enfermo, al que no rechazas porque esté enfermo, sino que lo cuidas especialmente, precisamente porque lo está y porque no tiene otra persona que lo cuide más que tú, ese ser humano que eres tiene como único patrimonio real, sin hacerse trampas al solitario, esas pobrezas, esas debilidades, esas miserias que si eres sabia, no te quedará otro remedio que abrazar y si eres necia y te haces la guerra a ti misma y te prometes aquella mentira que tanta gente se promete, ya me amaré, ya me abrazaré cuando supere este defecto, cuando me quite aquella debilidad, cuando supere esta limitación, cuando mejore mi aspecto físico, cuando consiga este o aquel propósito objetivo profesional, cuando alcance esa riqueza determinada, cuando te mientes de esa manera, descubres que te estás poniendo, como se le pone al burro delante la zanahoria, para que camine, para que corra, sin jamás alcanzar de facto ese premio, porque no importa lo que consigas, siempre después hay otra debilidad, otra miseria, otra pobreza que la vas a ver aparecer y que no te va a quedar más remedio otra vez que enfrentar, así es que deja de correr detrás de la zanahoria del cambio psicológico, dedícate a ser en plenitud lo que eres y ser en plenitud lo que eres exige de ti abrazar todas y cada una de tus partes, no solo las bonitas, no hay ningún mérito en querer a un niño precioso, sano, estupendo, maravilloso, que obtiene buenas notas, que tiene buenos rendimientos, que quiere a su mamá y a su papá, la dificultad está en querer a ese niño enfermo, limitado, abandonado, que vas a descubrir a nada, que entres dentro de ti un poquito y que vayas dándote las malas noticias que generalmente los seres humanos no quieren darse, no te hagas la trampa a ti misma al solitario de prometerte que ya te amarás, ya aceptarás quién eres cuando cambies, cuando superes aquellas dificultades o limitaciones, porque ese es el más viejo método del mundo para seguir permitiéndote odiarte cordialmente a ti misma. Odiarse mientras uno no cambia, mientras uno no supera esas debilidades es el mejor método para tener una vida infeliz, llena de angustia, de culpabilidad y además de una gran vulnerabilidad a todos aquellos depredadores que se van a apoyar en ese reino dividido contra sí mismo que eres cuando no abrazas totalmente esas partes difíciles, erróneas, limitadas de ti mismo. Ningún reino, esta es una frase evangélica, puede permanecer en pie si está dividido contra sí mismo. Ningún ser humano puede ofrecer ninguna resistencia, ninguna contención, ninguna asertividad contra los depredadores que le van a aparecer ciertamente si tiene esa división interior, esa esquizofrenia de una parte de sí mismo haciéndole la guerra a otra parte de sí mismo, intentando erradicarla, superarla, borrarla o ignorar su existencia. Nada bueno puede proceder de esos intentos y todas aquellas terapias que buscan el cambio encubiertamente proponen al paciente seguir odiándose en tiempo real mientras éste no llega, mientras el cambio no se produce. La psicoterapia cero te propone que ames al niño interior que llevas, pase lo que pase, pese a quien pese, cueste lo que cueste, una y otra vez, no importa los errores que cometas, no importa las decepciones que pueda provocarte tu naturaleza como ser humano, bienvenido a la humanidad, lleno de debilidades y de errores, pero obviamente esa posición incondicional de amor racional a ti y a tus debilidades es una posición ganadora, es una posición invulnerable. Es la única posición que puede hacer frente a los intentos siempre manipulativos de quien viene a robarte la cartera queriéndote convencer de que mereces sus maltratos, sus abusos, sus abandonos, sus triangulaciones, sus estrategias que buscan convencerte de que el depredador no tiene ninguna culpa, ninguna responsabilidad y que eres tú mismo el que mereces todo lo malo que él, el depredador, te va a administrar oportunistamente y como siempre para su exclusivo beneficio. Si necesitas terapia, en el Instituto Iñaki Piñuel contamos con los mejores especialistas en intervención en trauma. Con la psicoterapia cero que ofrecemos online para todo el mundo, podemos ayudarte a recuperar tu vida. Pide tu cita en inakipinuel.com, estamos aquí para ayudarte. Gracias por ver el video.